Bueno, recordar mi paso por Canal 9 es muy satisfactorio. Recuerdo que junto a una casa comercial estaba invitada para hacer humor con el personaje que me caracteriza y el cual amo muchísimo. Compartí con la gente de la mañana de cada día y la pasé fenomenal. Fue muy corto, pero muy placentero de verdad. Sin embargo, los mejores recuerdos de mi infancia se dan en los pasillos justamente de Canal 9 en donde felices siempre le acompañábamos a mi papá que tenía su programa en ese entonces ya hacía años en Canal 9 ya que él en sus inicios, antes de que existiéramos nosotros ya tenía su primer programa de humor llamado, creo que, Olita Risa Show y ese fue su sello durante décadas en ese canal de sus amores en donde realmente le vio crecer como un gran profesional, un gran productor. Recuerdo que sus programas por la noche eran sketches y con afamados y renombrados artistas también que acompañaban un cuerpo de ballet increíble. O sea, era un gran elenco y un programa enorme y hermoso. Y ya después se dio su programa Olita Risa Show que era más familiar, lo hacía por las mañanas, los domingos terminaba la Santa Misa, ya empezaba el programa Olita Risa Show en donde la gente acudía inclusive en vivo a ganarse premios, a participar el famoso juego, no diga si, no diga no creaciones exclusivas de José Olita que quedaron para el recuerdo y ya después los programas de humor como Residencial Sonrisas, Carcarama, Locos y Divertidos que se dio también por ese canal son del recuerdo más hermoso que tengo de los años dorados de Canal 9 con mi papá por supuesto en vida con mi papá haciendo lo que tanto amaba hacer. Recuerdo que él escribía sus propios guiones junto a mi mamá, me acuerdo con una máquina de escribir, iba haciendo bloque por bloque imaginando por ejemplo un juego del día de la primavera, ¿qué podía ser? ¿qué juego podía ser? Bueno, entonces pedía que alguien que sea la prima de Vera venga con sus documentos demostrando que era la prima de Vera a ganarse un premio y era muy, muy pero muy simpático cosas que me quedaron en el recuerdo y que hoy digo, wow, qué guapo era y qué cosas lindas hacía realmente. En otra ocasión pidió también algún pariente que tenga apellido Ramos de Flores una persona que tenga el apellido Ramos de Flores y así eran juegos de primavera por decir así. Después quién pelaba la naranja sin soltar, quién tomaba un cable sin... Ay no, habían juegos muy locos y muy divertidos realmente y bueno hacían que la jornada dominical sea realmente un placer y bueno llegaba al mediodía y ya todo el mundo comentaba lo que fue el programa Olí Terriza Show esa mañana con increíbles premios para la casa. Recuerdo que las casas comerciales se sumaban, donaban premios y bueno era realmente una fiesta familiar Olí Terriza Show en Canal 9 y bueno y que más que desear que sigan los éxitos, que sigan siempre creciendo, apoyando lo nacional, llevando a los hogares programas con contenido realmente y bueno y que sean de acercamiento a la familia. Muchísimas felicidades que cumplan muchísimos años más. Bueno, te agradezco mucho Maricha Olite, muchas gracias a vos por tus saludos, por todo y dejadme mandarles a ustedes los Olite un gran abrazo, mis condolencias por la pérdida de tu hermano, no debe ser fácil, yo lo sé, te lo dije fuera de cámara y también te lo digo ahora en vivo y en directo, tienen como siempre mi afecto, tienen como siempre mi amor y como siempre mi apoyo para lo que ustedes quieran, a los Olite un gran abrazo, sobre todo a vos Maricha que son mis amigas hace años y bueno, saben y sepan bien que yo los quiero mucho y que por supuesto siempre estoy para ustedes, como ustedes para mí seguramente, así que les agradezco mucho por tantos años de humor, de cariño, a todos los Olites que son realmente fantásticos y a vos Maricha un beso gigantesco, pasenla bien, próximo domingo hay mucho más, nos vemos.